muy bello lugar gente muy agradable esos burritos estuvieron deliciosos ese quesito y ese frijolito vamos a darle un poquito para allá dale para el pueblo ya no regresamos a ver si hay camino para allá mira amor tiene su parquecito espérate alto aquí esta vista no la tengo de la iglesia esta va a estar buena vamos a ver que dice cabalgatas de las tradiciones comunes comunes como se dice esa palabra mira que bonita está esta casa esta también está muy bonita mira ya está quitando sus decoraciones navideñas mira aquí está el centro de salud mira amor la rama no le voy a hacer caso para ver si se desaparece familia Landa Flores no le voy a hacer caso Que bonita casa es esa conmigo Me gusta la gente en la sombra Esta debe ser la escuela Si, pues si Mira que bonita está esta casa Estamos buscando un lugar en el arroyo Deja su bonita, 32 km Deja su bonita, de arroyo A relajarlo un poquito Deja su bonita Chula, mira Cabo gole, guapetón Es un bandido, amor Trae los dos, esa de los bandidos negros Licida Licida Pues aquí camino rumbo a De San Javier Hacia Loreto Nos encontramos Este bonito lugarcito Mira Está bien fría Está fría Sí ¿Estás bañado o estás bañado? No, vamos a bañar A ver Está fría dice mi amor ¿Ustedes que dice? ¿Nos bañamos? Lo que está Yo sí me meto a echar un chapuzón ahí Lo quiero ver Y luego ya están unos saborcitos Bueno, unas piedras para cocinar algo Qué bella es la naturaleza Estoy sorprendido Qué tanta mariposa me encontraba de diferentes colores Qué rico, qué bonito se oye el río Bueno, vamos a tener mucha puzón, ¿o qué? Adiós, ¿o qué? Adiós, ¿o qué? Bueno, pues ya bajamos de ese gran lugar De ese gran lugar Llamado San ¿San qué, no? San Javier San Javier Aquí hay una colonia Vamos a tratar de meternos a esta colonia Para regalar algunos dulces o cobijas ¿Qué te parece? Está limpia Vámonos para acá Vámonos para acá Dijiste que Vamos a conocer Esta cosa del poblano está lleno, mira Entonces, pues ya está Rápido Arras Dijiste que Llamado Trabajo Trabajo Llamado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Aquellos? Sí Los niños les hacen llevar dulces, ¿sapá? ¿Dónde está? Hay muchos niños, amor ¿Puede, píjate a la boca? Dale, dale, dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video Gracias 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 Vale Gracias 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 Ahí está Digo que para allá no hay voladero ¿Dónde dijo que hay voladero? El odio que había voladero Ay carajo nos agarró un voladero y... No, voladero no amor Si no andas perdido, andas conociendo Pues... Poco sí Parentira Parentira ¿Tienes ganas de algo? ¿Un antojito? Un algo, algo, algo... A ver qué encontramos Están mirando a su papá el muchachito Cambiador Como debe de ser Vámonos Dos cuadras a la izquierda Aquí me gustan las calles con los nombres ¿Sin nombre? ¿Sin nombre? ¡Ja, ja, ja! Estamos en las sin nombre y ballenas Sí, pero lo que pasa es que mira, pez vela Esa es la pez vela Estamos en ballena y pez vela Ajá, está padre las nombres ¿Qué dice ahí? Anchovetas Anchovetas Sargazos Sargazos ¿A este niño le dices dulces? Creo que no Hoy te le vamos a dar a este también Dale dulces de una vez a ese niño A ver, aquí traigo una bolsita Échalo Guapo Ahí va a reírse el mal Es algo bueno, pali Chamacón, ¿Quieres unos dulces? ¿Quieres unos dulces? Feliz Navidad, eh Feliz Navidad, hijo Estoy igual Gracias Aquí está la salida Mira, a uno por los Jureles 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 A uno por los Jureles Llame, llame Jureles Ancla de fe Amén Oye, 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 oye Oye, oye ¿Quieres que le de por aquí un antojito tú? No, dale, dale Y por ahí donde salga Que mires tú algo Te paras Así Que no nos quite Nos saque de nuestro camino Un antojito Le damos vuelta Sí Sí Dale hacia donde vamos ya Vamos a darle una cobija a ese amigo que va ahí Le damos una cobija y nos regresamos Saca los dulces también, entonces Le damos una cobija Una cobija Una cobija a ese amigo Y le damos vuelta para el otro Hijo ¿Quieres una cobija? Sí Ok No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Tengo dulces y me doy la cobija Sí 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 Mira, aquí está la cobija Que aquí hay una feria para que te la cures Ah, bueno, gracias hermano Que se la cure mi compa Vámonos Tan, tan, tan Tan, tan, tan Kilómetro 14 Bueno, va para atrás No otra vez, ¿no? Vamos Vamos para atrás Venimos De De Loreto hacia Moleje Y mire un perrito en la orilla de la carretera Parece que tiene hambre, está golpeado Me voy a regresar a ayudarlo Esperemos que tengamos manera donde maniobrar para que nos mire que la carretera estaba así Ahorita lo mire más adelante, mira Ahí está Vista el cinturón No las preventivas Ya les falta ¿Dónde está el rótulo? Sí, ahí está exactamente Sí, mira Estacionate de ese lado Sí, sí, manera para no correr peligro nosotros vamos a darle comer a ese niño y darle agüita también mira, ahí está estará lastimado anda asustado ¿Quieres agua bonito? no, espérame, dale busca un bote o algo amor aquí te voy a dejar comida ay bonito aquí tengo unos guinis buenos días alegría, buenos días al amor fish in time buenos días andan buscando al amigo aquel para ir a pescar Manuel miralos allá saludos desde playa el burro mis amigos muy buenos días miren que hermosura qué hermoso amanecer aquí acampamos con el Barney Lanche Tours nosotros vamos con nuestro amigo Juan Carlos el burro Tours bueno pues salimos a pescar a las 9 ya levantamos el camping venimos y echamos gasolina aquí y venimos y compramos unos burritos porque nos vamos a ir a pescar aquí con la güera burritos la güera tiene tortas tiene tortas, burritos, quesadillas, café colado machaca de res mantarraya de usted ranchero campechana sopa de marisco taco de pescado cayo y camarón pariente así que tienen que venir aquí con la güera la güera güera le digo que tienen que venir a disfrutar aquí las maravillas de la baja mira la machacona que está preparando mi amiga mira maravillas de la baja mantarraya está bien surtidito su tiendita vengan a consumir hay de todo cerveza, de todo y muy agradable muy buena atención aquí con la güera que se dejen venir que son bienvenidos ya, claro que sí eso y a ver dice la bonita que sí son bienvenidos que andamos que rico huele la machaca pariente ay, que rico café pero es época navideña tiene una jornada navideña oigan, que chula de burritos bueno, vámonos y aquí no hay pobreza más que pura necesidad mira burritos de frijol con queso ay, papá en platos y conguela ayer compré un queso de chiva bien rico voy a poner un rancho saladito seco seco pues ya estamos listos amigos vamos a la aventura con nuestro amigo Juan Carlos mi chica y su cuñado vamos a la aventura de pesca ya tan 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 tan